Una nueva fuga de combustible de ductos de Pemex se registró en el estado de Hidalgo, donde el viernes pasado un incidente similar provocó la muerte de al menos 91 personas, según el último corte dado por autoridades este lunes. De acuerdo con autoridades policiales, el incidente se registra en la comunidad de Teocalco en el municipio de Tula de Allende, localidad ubicada a unos 20 minutos del municipio de Tlauelilpan. Según los primeros reportes, la fuga se presenta en un ducto que atraviesa por un campo de cultivo y al momento presenta un chorro de unos 3 metros de altura, similar al que se registró la tarde-noche del viernes en la comunidad de San Primitivo en el municipio de Tlauelilpan. Hasta el momento, pobladores de comunidades cercanas no se han acercado a la fuga a robar el combustible, como ocurrió la tarde del viernes. Personal de seguridad pública y militares se dirigen a la zona.